Hoy tenía trabajo, iba a la gala como todos los días, me ausenté, le dije que la gente le quería darme chance porque pues ya ustedes me tuvieron mucho tiempo y mi niña quiere ir a ver a Anastasia y mi esposo me dijo tranquila, yo la llevo, pero le digo no, ya bastante ese sentimiento de culpa traigo de todo lo que la dejé como para no traerla hoy a ver a Anastasia y siempre el estreno es el día más especial, así que no fui a trabajar hoy, bueno en la noche porque la mañana estuve en el festejo de los 25 años de no y trabajé todo el día y ya a la noche ya con mi niña y con mi familia y ya mañana regresaré a la gala ¿Lo de la brujería en la que estabas platicando? Ay sí chica, que me dice, ay que me gusta la brujería Ay es que, mira no quiere que hable de la brujería Es que ya empezó la... Ya empezó la función Ay han dicho tantas cosas, pero mira algo muy bonito que me ha pasado es que de las cosas que me han acusado hasta el momento he visto muchos retractarse o decir mira me equivoqué Entonces yo creo que así como ha pasado con la brujería me vieron dentro de la casa que yo no llevé ni una protección, porque los que sí están en la religión tienen que llevar protección, lo han visto Ay yo no te lo llevo, muchas gracias Bueno, y me vieron que yo no llevé ni un hilito rojo Entonces, no porque sé, a ver no es porque me parezca que sé algo malo es que mi familia no me lo heredó culturalmente, no es algo que mi familia profesaran En Cuba sí es muy común, pero mi familia me tocó que no Entonces realmente haces lo que aprendes de tu familia Pero nunca dijo que Galilea era santera Gracias, muchas gracias Bueno, pero es que mira mi amor, él nunca dice cualquier cosa también, imagínate Muchas gracias Gracias, gracias Bye